free. La importancia de la autocompasión. Aprende a tratarte con la misma compasión que le das a los demás. La autocompasión no es egoísmo, es amor propio. Cuando te cuidas y te perdonas a ti mismo en los momentos difíciles, te vuelves más resistente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Christine Neff. El poder de la persistencia. Nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no lo hará, nada es más común que hombres talentosos sin éxito. La genialidad no lo hará, en el mundo está lleno de genios no reconocidos. La educación no lo hará, en el mundo está lleno de educados inútiles. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Calvin Coolidge. La luz en los momentos oscuros. Aunque el mundo esté lleno de sufrimiento, también está lleno de superación. En los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz. La voluntad inquebrantable de perseverar y la esperanza nos guiarán a través de las tormentas hacia un lugar mejor. Ellen K. Jeff.